Pero muy larga para Guaycochea, sin problemas para Felipe Núñez en el arco. Ojo, y para que nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia, se haga una imagen. La brisa sopla muy fuerte en la dirección que ataca el sur, es decir, hacia el arco del Deportivo La Guayra. Ese último tiro de esquina que salió a despejar González, el arquero, hay que tener mucho cuidado con ese estilo de centro, porque la persona se aleja un poco del radio de acción del arquero. Lateral para el Zulia, lo hará efectivo Lara, dígame Darcis. Te iba a decir que por cierto comenzó a lloviznar un poco. Yo te iba a preguntar, Darcis, justamente, y no lo hice porque, bueno, uno no quiere ser mal agüero, pero quería preguntarte si había alguien abajo que te informara que es cuando no llovía en Maracago, porque tiene pincho. El patoncito González, buena la habilitación para él, viene González, el remate abajo, golazo, 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 golazo. ¡Gol del Zulia! Mueve las redes el cuadro negre azul, lo hace el patoncito, lo hace González, lo hace Jesús, en nueve minutos el fachencho Romero. ¡Gol del Zulia! ¡1-0 ganas Zulia! Y vaya así, termina por sorprender, vean la pelota. Es una pelota que es frontal, no debería traer tantos problemas, pero agarra mal parada la defensa del Deportivo de la Guardia. ¿Por qué? Porque los agarra caminando hacia adelante, no reaccionan a tiempo, algo que sí hace González. Mira lo que hace, cubre la pelota, en ningún momento interviene con ella, en ningún momento, digamos, la pisa, se acomoda. No, 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 él va cubriendo su posesión de la pelota para que Lucero no...